El día en mi vida es levantarme a las seis menos cuarto de la mañana, a coger la furgoneta, irme a Mercapalma, llenarla de mis verduras y frutas, llegar a mi barrio, descargarla con la carretilla, sacar las cosas de la cámara a todo trapo, intentar montar la tienda que a veces me da tiempo o no, y bueno, y despachar. Bueno, yo vivo exclusivamente para trabajar, de las seis de la mañana, a las diez de la noche prácticamente estoy encerrada aquí. ¿Me pongo enferma? No, no tengo tiempo. Nunca estoy enferma, nunca, nada. Mi tienda siempre abierta. Este negocio estaba abierto de las cinco y media de la mañana, a veces hasta las doce de la noche lo trabajábamos. Cuando había fútbol, este negocio estaba lleno, hasta en la calle, porque no tenía sitio, no había silla, no cabía la gente aquí. Yo no tengo ni un día libre para mí. Ahora, porque estoy con mi marido, que estamos cerrando, por la crisis que hay, que todas las tardes prácticamente he cerrado, el verano pasado también cerrado, porque ya la cosa se puso pero pésima. Si yo ahora estoy vendiendo actualmente 30 o 40 euros diario, ¿cómo voy a pagar los gastos que tengo que pagar con mi marido? Yo tengo tiempo para mi casa, he tenido tiempo para cuidar de mis padres, también tiempo para cuidar de mi marido, cuando tuvo un grave accidente y estuvo a punto de morirse. Yo me he dado tiempo para todo. Toda mi vida aquí ha sido luchar, trabajar, en todos los aspectos de mi casa, de clínica, aquí, al trabajo. Solamente he tenido muy poco tiempo para yo decir, he tenido vacaciones. Mis únicas vacaciones fueron 10 días en el año 96. No tengo vida social. Con este trabajo no tienes vida social. Y familiar, pues como ya tengo añitos, mis hijas son mayores, tienen su propia vida y yo, pues bueno, me dedico a trabajar. Aquí hay senegaleses, africanos, nigerianos y mallorquines y, bueno, romanos, ecuatorianos, bolivianos. La gente de esta zona está muy habituada a convivir todos juntos. Ya no es nada que la gente diga, uy, está como va una hindúe de la India con su sari, el otro con esto en la cabeza. La gente está súper acostumbrada ya. Es algo normal, es el pan nuestro de cada día y no te asombra. Yo vengo a trabajar, es pesado, pero lo paso bien, sí. Y ya, bueno, hasta hablo inglés con mis africanos, casi, casi. No saben lo que he llegado a aprender con ellos. Tenía nociones y lo practico a diario, pues imagínate, ¿verdad, eh? No sé ruso, no sé alemán, no sé francés, pero con la gente, al menos yo, me he entendido. De una o de otra forma me he entendido, todos. Entonces a mí me encanta hablar con todo tipo de personas. Me fascina, ¿eh? Si aquí yo tuviese, por decirte, ahora mismo cinco personas de diferentes razas, pues yo compartiría, si tuviese una Coca-Cola de dos litros, la comparto con cinco vasos, aquí todos juntos y hablando de cada uno de su país. Así soy yo, eso es lo que a mí me gusta. El día que yo me muera no me voy a llevar nada. Lo único que me voy a llevar yo es la riqueza interior de las personas. ¡Suscríbete al canal!